Con vinculación entre centros de investigación y el sector productivo, Silvano Aureoles Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrática, pretende dar solución al mega rezago de Michoacán, en el primer foro ciudadano del plan de gobierno dedicado al Eje Cuarto, Innovación para la Competitividad del Estado, que se efectuó en el municipio de Uruapan, Silvano destacó que la región por ser un punto estratégico para el desarrollo económico del Estado. El 98% del Producto Interno Bruto de la región lo soportan las empresas, señaló. Además, indicó que Uruapan se encuentra a 70 kilómetros del corredor industrial de Michoacán. Comentó que apoyará a los inversionistas nacionales y extranjeros, en tanto, impulsará la educación científica en los jóvenes, ya que hay mucho potencial humano que no es aprovechado en el Estado. Uruapan tiene tres eminencias que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.